...posada dos mil veintitrés y que esta Navidad la magia sea tu mejor ropa, tu sonrisa el mejor regalo y tu felicidad nuestro mejor deseo. Es por ello que la Escuela Primaria Vicente Guerrero se complace en celebrar con todos ustedes nuestra preposada dos mil veintitrés. ...esperando que disfruten de la misma, que los alumnos, maestros, comité de padres de familia y padres de familia hemos preparado para esta ocasión especial. Para iniciar nuestro programa, nuestro director de la escuela les dará unas palabras de bienvenida. Buenas noches niños, buenas noches niñas, buenas noches, a eso, que se sienta ese espíritu navideño, ese espíritu ya de fiestas navideñas. Buenas noches padres de familia, madres de familia, personal docente, comité de padres de familia. El día de hoy, la Escuela Primaria Vicente Guerrero se siente encalanada por la participación de todos los niños, niñas de esta escuela. Y con esto damos inicio a ese espíritu de fiestas decembrinas, ese espíritu de paz, de amor, de melancolía, de felicidad. Ese espíritu que todos los niños y niñas esperan con ansias cada año. Cuando las calles se visten con lucecitas de colores, vienen los ayunaldos, los dulces, las posadas, todo es alegría, felicidad en todas las casas. Y hoy, la Escuela Primaria Vicente Guerrero, como su casa más grande de ustedes, les quiso dar este momento, estas horas, minutos de felicidad y de alegría. Ojalá que cada uno de ustedes disfrute esta preposada, que la disfrute, que disfrute esta fiesta, esta germés navideña, que la Comisión de Acción Social, en conjunto con todos los maestros y comités de padres de familia, hemos preparado para ustedes. Pero también, todos los papás, todos los papás de ustedes, porque cada uno de ustedes, cada uno de sus papás colaboró para que se llevara esta germés. Todos los papás cooperaron para que al ratito ya disfruten ustedes de los alimentos que se les van a brindar. Ok, bueno, sean bienvenidos todos y todas y comencemos esta bonita preposada navideña. Muchas gracias. ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 Así que cuando ya inicimos, primero perdonas, acá, nadie sale hasta que ya tienen el banderoazo de salida y en ese momento el comité nos ayude a detener, primero nos formamos todos, de ahí va el Comité a detener y iniciamos según como tenga este programa. y nos estamos organizando, los grupos de puertos, Quinta Sexta A y sexta B Para que Demos inicio a la nueva nota El recorrido Que se tiene programado Que se tiene programado Allá los para Para que canten En ese lado 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 En ese lado En ese lado No se peguen En ese lado En ese lado Bueno, todos tienen su papelito Vamos a cantar Nada más lo que es la número uno ¿Ale? Dile que se mande el otro micrófono Dice, esta mía para pedir posada ¿Ale? guarda silencio guarda silencio hasta que los de adentro nos digan ya les explicaron como se las van a saltar si pero si pero a decirles a ellos que nomás no 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 Resilientados, no voy a pagar. Nos quedan simulados, en los caridad, que Dios en los cielos se los preñará. Una, dos, tres, y la de la tierra, que Dios en los cielos se los preñará. Porque sin mis manos no voy a pagar. Una, dos, tres. Venimos venidos, vente en la calle, yo soy carpintero, tengo tres por ti. Una, dos, tres, y la de la tierra, yo soy carpintero, tengo tres por ti. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!